Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy. Y hoy estaré con todos vosotros, de parte del Señor, trayendo un mensaje para los familiares de Jefferson Peña, sus hermanas, al conjunto de su esposa, que también es su familiar. Antes de entregar este mensaje, voy a leer la palabra en Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la gloria es de Dios. Esta escritura corresponde en el candelabro de oro y los olivos, el 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así le dice el Señor en este día a los familiares de Jefferson Peña, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El Señor se está glorificando en este caso. El Señor se está glorificando. El Señor ha comenzado a glorificarse en este caso del joven Jefferson Peña. Os quiero pedir que la obra que se está haciendo de parte del Señor en este canal, Exhortación a la República Dominicana, Dios es real, la parte que hemos hecho de esta obra, os quiero pedir a los familiares de Jefferson Peña, por favor, que se detengan, que ya han caminado mucho, ya han corrido mucho, que se detengan y escuchen estos mensajes. Escúchenlo de parte del Señor. Escúchenlo que Dios se está glorificando. Dios se va a glorificar en lo completo que falte en este caso. Escúchenlo estos mensajes donde el Señor usa mi vida como un vaso para su obra, para su honra y para su gloria. Después que vosotros hayáis escuchado estos mensajes, os quiero pedir de parte del Señor que se dirijan al vocero de la policía, Diego Pesqueira, y que pidan que el coquero vaya a dar su versión allá a la comisaría, a la policía, que el coquero presente su versión en la comisaría. Es muy importante que para que Dios siga glorificándose, vosotros hagáis caso a la voz de Dios. La voz de Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La voz de Dios no miente. Dios no los está mandando a hacer algo imposible. No los está mandando a gastar dinero. Dios no lo va a extorsionar. Donde Dios habla, no va a haber extorsión. Donde Dios habla, no va a haber interés a lo económico. Donde Dios habla, se tiene que reconocer que Dios ha hablado y Dios no los está mandando a hacer algo imposible. Escuchen toda la obra que llevamos haciendo, desde el mensaje de exaltación a la República Dominicana, hasta la parte que llevamos hecha. Dios es real. Jefferson Peña, escúchenlo. Ya han corrido mucho, ya han caminado mucho, ya han gastado mucho. Siéntense en su casa y escuchen este mensaje. Y en unión junto a su esposa, con sus familiares. Háganlo en unión, no separado. No separado. Sus hermanas, al conjunto de su esposa que están en esto, en esto, perdón. Su padre, en unión, diríjanse a la comisaría y pidan que al coquero se le llame a presentar su versión allá en la comisaría. Donde Diego Pesqueira. Dios está con vosotros. Dios se va a seguir glorificando. Pero es muy importante que el coquero presente su versión allá de lo que él vivió. No, porque a vosotros el coquero le ha presentado una versión, pero a la policía el coquero le tiene que presentar la verdadera versión. Y si él aún así miente y él no presenta la verdadera versión de lo que ocurrió, Dios se va a seguir glorificando. Y el coquero se va a dar cuenta de que Dios es real, que Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene que presentar su versión. Si vosotros hacéis caso a la voz de Dios, Dios se va a seguir glorificando. Dios va a seguir hablando. Dios va a seguir mostrando. Pero que este hombre, el coquero, sea incluido. Pídanlo, no solo, que no se vaya la esposa sola al Palacio de Justicia, a donde Diego Pesqueira. Pero no, que se vaya con sus familiares, con los hermanos, con lo que han estado metidos en este caso, que están luchando, que están sufriendo por lo que haya ocurrido con el joven Jefferson Peña. Dios va a hacer justicia. Todo esto se hace público porque ya público está. Si hay algo que yo tenga que hablar con vosotros en particular, antes de exponer algo que pueda ser peligroso, que pueda dañar algo, yo en particular hablaré con vosotros, con los familiares en particular. Yo hablaré con vosotros. Si hace falta, yo hablaré con vosotros. Si hace falta, si llegar a hacer falta, lo haré. No tengo comunicación con ninguno de vosotros ni con las personas de República Dominicana, con los youtubers y esas cosas. No me interesa. Prefiero mantenerme al mar, al margen y entregar los mensajes de parte del Señor. Pero si tengo que hablar, como os dije antes, con los familiares, con sus hermanas o con su esposa, en particular lo haré. Lo haré. Pero ahora mismo no. Ahora mismo voy a seguir exponiendo la obra del Señor. Y una vez el coquero ya esté siendo investigado y él presente su versión, no la versión que anda corriendo, no la verdadera versión que Dios conoce y que él sabe que Dios la conoce, esa verdadera versión. Entonces, el Señor va a seguir, va a seguir trabajando en este caso. El Señor va a seguir glorificándose y vosotros vais a poder descansar de lo que llevan viviendo. Pero escuchen, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con su espíritu que van a llegar al final de la verdad. Es con su espíritu que van a llegar donde Dios quiere que se llegue. Es con su espíritu. La justicia humana va a ser una parte. Ya veis, si el coquero presenta su versión, ya la justicia humana va a ser una parte. Pero ya Dios ha comenzado a ser la suya. Y la de Dios es grande. La de Dios es grande. Hagan caso. Siéntense. Escuchen lo que aquí se está haciendo. Escúchenlo. Escuchar no le va a costar nada. No le va a costar nada. Escúchenlo. Y hagan caso. Váyanse. Diríjanse a la comisaría donde el vocero Diego Pesqueira. Pidan. Pidan. Que él. Que él presente su versión. Pídanlo. Díganle. Díganle lo que vosotros sentís de este caso. Y Dios se está glorificando. Dios se va a seguir glorificando. Y si el coquero no presenta la verdadera versión que él conoce y que Dios conoce. Entonces Dios va a obrar de la forma en que tenga que obrar. Hagan caso y obedezcan a la voz de Dios. Yo solo soy un vaso, un instrumento en mano del Señor. Aquí el que gobierna, el que manda, es el Señor. Yo sin el Señor no podría hacer nada. Yo sin el Señor no sabría nada de este caso. Todo lo que llevo recibiendo mediante revelación es por el Señor, no por mí. Yo humanamente no hubiese sabido absolutamente nada. No les estoy mandando a buscarlo a ningún lugar. A ningún lugar. Les estoy mandando solo a que se unan como familia, unidos, esposas, hermanas, padres. Y que vayan a pedir que el coquero presente su versión allá. El coquero no va a hacer lo mismo que ha hecho con vosotros. El coquero allá va a tener que presentar una verdadera versión. Y si aún así él no la presenta completa. Dios como quiera se seguirá encargando de que salga la verdad a la luz. Que Dios bendiga a cada una de la vida que va a escuchar este mensaje. Y que sea el Señor hablando a vuestro espíritu, a vuestro corazón, en el nombre de Jesús. Que sea el Señor glorificándose. Y que sea el Señor convenciendo en el nombre de Jesús. Que llegue este mensaje a los familiares. Que llegue. Y han llegado muchas, muchas noticias a ellos. Yo pido que este mensaje no sea una noticia más y que llegue a ello. Dios les bendiga.